El mérito no es solo mío. Este hombre vino a socorrerme en mi hora más oscura. Y por lo que he oído, no he sido el único. Te haré un gran homenaje en una crónica de nuestras hazañas. Pero antes debemos escribir su final. Ven. Intuyo que ya os habéis visto. Solo brevemente. Pero la noche es joven y tenemos mucho de qué hablar. Sobre lo que me puedes conseguir... Nuestros medios son escasos. Pero escucharé lo que necesitas, Salí. Más tarde. Cuenta lo que sabes sobre Al-Ghul para que Basim pueda hacer lo que le corresponde. Sí, sí, sí. Tus asuntos tienen prioridad. Pero solo por esta vez. Al-Ghul envía órdenes a los guardias de la prisión en las que indica dónde cavar por Bagdad. Pero no solo usan a los prisioneros. Aquí hay una nota promisoria para los trabajadores. Parece que Al-Ghul también compra obreros extranjeros. ¿Qué persona en Bagdad puede hacer algo así sin levantar sospechas? Solo un hombre. Masud al-Yakub. Dirige las almazaras de jabón de Bagdad y da trabajo a los inmigrantes. La mayoría son persas. Así que obliga a excavar a estos obreros. Bajo el pretexto de ofrecerles un sustento. ¡Bensi! Se camufló como prisionero y ha encontrado un lugar de excavación de Al-Ghul. ¿Qué ha pasado? No hallaron nada. Pero eso no impidió que los guardias trataran de silenciarnos. Le partí la cabeza a uno y me fui. Dudo que el resto sobreviviera. Una insensatez que no ha servido para nada. No es así. Escuché decir a los guardias que Al-Ghul estará en el Caravanserai. Claro. Allí van a descansar todos los mercaderes. Si Masud está comprando trabajadores, seguro que llevará a cabo sus negocios en el Caravanserai. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo corpulento. Al que le gusta ponerse joyas y sedas orientales. Entonces no tiene pérdida. Ha llegado la hora, Basim. ¿Cuál es el plan? Eso lo decidirá Basim. ¿Él? ¿Solo? No. Voy a reunir a unos hombres. ¿Y montar un escándalo? Ya tendrás tiempo para lucirte. Ahora es el momento de Basim. Considéralo parte del trato. ¿Basim? Estoy listo. Ven conmigo. Ven, Basim. Sígueme. Tenemos a un miembro de la Orden al alcance, Basim. E igual que los anteriores y las que vendrán, la muerte de Al Ghul será justa. Es un hombre que se ceba con los desesperados y los marginados. Y esas atrocidades continuarán. Porque Al Ghul solo es una rueda del gran engranaje. El que gira y destruye. Mientras gire, los ocultos asumiremos la misión de frenarlo hasta detenerlo. Hoy ofrecerás tu espada y tu mano para esa misión. Aunque Al Ghul sea tu primer objetivo, no será el último. He depositado mucha fe en esto. Y en ti. A pesar de mi estoicismo y las lecciones aprendidas duramente, admito que has logrado impresionarme, Basim. La Orden se mueve por arenas movedizas en Bagdad y otros lugares. Siempre y cuando estés centrado en esta misión. Esa es mi intención. Gracias por tus indicaciones, maestra. ¿Qué lugar tan bullicioso? Adelante. Céntrate en la prueba que te aguarda. Mercaderes, ganado, caravanas provenientes de todos los rincones. Y yo pensando que los mercados de Ambar eran un caos. Donde hay caos, hay desorden. Y eso trae oportunidades. Averigua qué rutas se abren ante ti. Permanece alerta, pero ten paciencia. Y confía en tu instinto. Ese del balcón es Masud. Es como lo describió Ali. Lo veo. Márchate e imprégnala con la sangre del enemigo. Te buscaré cuando hayas terminado. ¿Crees que tus crueldades están bien ocultas, Algul? Porque escoges a aquellos que apenas tienen voz. Sabías que nadie escucharía sus gritos. Acataron tus órdenes. Les diste muerte. Y los abandonaste como si fueran basura. Todo para rastrear el desierto en busca de un artefacto. Incluso ahora comercias con carne, a resguardo en el Caravanserai. Prefieres tener encadenadas y hambrientas a tus víctimas. Es hora de que te enfrentes a un hombre sin grilletes. Adelante, Basim. Te estaré observando. Enséñame el camino a seguir. ¡Gracias! Adelante, Basim. ¡Gracias! Recuerda, debes tener paciencia y disciplina cuando se presente una oportunidad, aprovechala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Decidme cómo puedo ayudaros. El hombre que nos trajo tiene un papel que nos ata a Masud. Si todavía no ha recogido su dinero, debería seguir por aquí. Si puedo liberar a estos hombres, Algul no tardará en enterarse de que sus obreros se han escapado. ¡Suscríbete! Ni caso. ¡Suscríbete! 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 Necesito tu ayuda, amiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¡Gracias! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué emocionante! ¿Ocurre algo? ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Au! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ignórame! ¡No te alteres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No estoy aquí. Ahí está. Es mi oportunidad. No estoy aquí. ¿Qué ha sido eso? Bueno, ¿qué? ¿Qué está pasando? Espera. 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 ¿Ruige? ¡Puede. No! ¡Puede. No! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Un momento. 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 No, no, no. Un momento. 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 Un... Un momento. 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 Un momento.